de la mañana ya con 12 minutos es momento de conocer el pronóstico del clima para este día en el estado de Tlaxcala donde mantendremos un ambiente frío y gélido la mayor parte del día y también durante la noche el termómetro avanzará hoy hasta llegar a los 19 20 grados centígrados tendremos el cielo mayormente despejado aunque se registrarán bancos de niebla matutino signo y nocturnos principalmente en las zonas montañosas la mínima será hoy para nuestro estado de tres grados centígrados atención en la zona norte en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y la región se espera algunas lloviznas que pudieran venir acompañadas de agua nieve temperaturas muy baja y bancos de niebla matutino se espera que hoy tengan temperaturas menores a los cinco grados durante la mañana principalmente en Emiliano Zapata en la zona de Calpulalpan y la región también se esperan algunas precipitaciones en la mañana que pudieran venir acompañadas de lluvia estamos viendo en pantalla Tlaxco, Atlangatepec y la región el cielo estará mayormente soleado y despejado temperatura máxima de 14 grados centígrados y la mínima de un grado centígrado poner atención especialmente y salir muy bien abrigados ya que se esperan temperaturas bajo cero grados en esta región así que tomen sus precauciones en Calpulalpan también se esperan rachas de viento superiores a los 20 kilómetros por hora importante tomar en cuenta que este viento es aire muy frío ya que se mantendrá el termómetro bajo con máximas de hasta 17 a 18 grados mínimas de un grado centígrado y con sensación térmica de menos tres grados aquí en el centro en nuestra capital en el municipio de Apisaco y la región el cielo estará mayormente despejado y soleado tendremos máximas de 19 a 20 grados por el mediodía descenderá la temperatura después de las cuatro de la tarde hacia los tres grados centígrados con sensación menor a los cero grados en la zona oriente mucha atención y abrigarse muy bien ya que se esperan bancos de niebla que pudieran venir acompañados de lloviznas con caídas de agua nieve en Guamantla, Tequequitla, Coapiaxtla, Ixtenco, Sitla, Altepec y la región el cielo estará mayormente soleado pero algunos nublados por la tarde máxima de 17 a 18 grados centígrados mínimas de 2 grados centígrados pero pudiera descender el termómetro hasta los menos 5 grados centígrados tome mucha precaución y abrigue muy bien a los pequeños allá en casa al sur del estado en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte tendrán temperaturas máximas como lo ven en pantalla de hasta los 21 grados el cielo mayormente despejado y soleado mínimas de 4 grados centígrados sensación térmica menor a los 2 grados tome sus precauciones ya que las mañanas tendremos bruma y recuerde reducir la velocidad hacer caso a los señalamientos y también no evitar distracciones como usar el teléfono cuando conduce ya que con las bajas temperaturas se cristaliza el pavimento y recuerde bájale dos rayitas vamos a una breve pausa y regresamos con más información ¡Gracias!